Ahora tengo en la línea telefónica a Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la república. Hola Margarita, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias a todos los personas que me distraje. Gracias, gracias por estar con nosotros. Bueno, a ver, arrancas en medio de una duda de si finalmente el tema financiero de la operación, de la acción para recabar las firmas, pues va a quedar solventado. Y también el tema de las firmas mismas, en la que de acuerdo con información que se ha difundido, pues sí alcanzas el número de firmas y la distribución de estados, pero te dicen que cerca del 45% de las firmas que recabaste no son válidas. ¿Eso hace arrancar tu candidatura, tu campaña en medio de la duda? No, creo que no, cuál duda. La verdad, diría, no está mucho la desinformación y que me he dado además a la desinformación. La verdad, Pascal, un titular que no merecía ni el proceso mismo, ni por supuesto que yo no merecía. La verdad es que no hay ninguna duda, yo tengo todos los requisitos, como así lo dijo el INE claramente. Y por supuesto, yo respeto al INE en todas las acciones que vaya a tomar, de acuerdo. Incluso yo presenté una denuncia penal en relación a las posibles simulaciones que estuvo claramente que fueron metidas, pues de manera dolosa por otras personas. Está colaborado, pero duda alguna de mi candidatura, ninguna de mi validez. ¿Vas a estar en la boleta? Ninguna. ¿De que estaré en la boleta? No, ninguna. Ninguna duda. Y ramento mucho que esa desinformación, pues la haya dado el INE. Independiente de todo lo que tenga que ir investigando, no tenemos ningún problema en colaborar con ello. Oye, lo que me dices es que hubo intención de afectarte durante el proceso para recabar las firmas. Bueno, exacto, cuando hicieron verlos de simulación, porque los auxiliares nosotros no tenemos ni siquiera, no tenían los requisitos de quiénes eran. Se nos veaban directamente, entraban al INE. Ahí, el mismo viernes que anunciaron, en el primer momento en que conocimos, que había 425 firmas, porque al final revisamos una por una, y había 425 firmas que significaban una simulación, que fue lo grave que señaló el INE, y por supuesto, metimos una denuncia. Entonces, como revisamos cada una de las firmas, son 4 auxiliares que meten el mismo día 21 de diciembre, entre las 12 y las 3 de la tarde, las firmas y tienen la denuncia penal, que está en manos de las autoridades. El propio INE, en cualquiera de todos los candidatos, ya estará, supongo que ya dio vista a las retales, pero no hay duda alguna de mi candidatura y del registro. Por lo que hemos escuchado, desde que arrancaste campaña, creo que serán las mujeres un tema muy importante de lo que estarás planteando en campaña. Eres la sexta mujer en buscar la presidencia de la República. Cuéntanos, ¿qué le vas a proponer a las mujeres? ¿Cómo vas a tratar de tener la confianza de ellas en el voto el 1 de julio? Bueno, primero, como traté el tema de seguridad en esta semana, empecé por seguridad y las mujeres. Particularmente ayer en Ecatepec, hablé de uno de los temas que más nos duelen, que es el feminicidio, que ha sido un enorme crecimiento en estos años y que particularmente propuse el día de ayer, digamos, tres puntos que forman un triángulo y que, como cualquier mesa, pues es importante que todos los que estén bien las patas de la mesa, ¿no? Y son prevención, prioridad y presupuesto. En términos de prevención contra la violencia hacia las mujeres, desde la propia familia, que la familia tiene para mí, obviamente, lo importante, hasta escuelas, organizaciones y, por supuesto, el gobierno, y para eso es importante no solo la conciencia de valores y de respeto, sino también el que los propios mujeres y las familias nos sepamos cuidar y no estemos en condiciones de riesgo. La otra, en presupuesto, que ahí particularmente mencioné la importancia de que la alerta de género fuera acompañada en un presupuesto de programas realmente efectivos, porque hasta el momento, como había venido funcionando, pues en realidad no ha funcionado. Y, finalmente, la prioridad nacional de los feminicidios, por considerarlo fundamental, que se investigue por parte de los ministerios públicos, como lo ha pedido la Corte, cualquier homicidio a una mujer debe investigarse como primera línea de investigación en su homicidio, que haya una base nacional de datos sobre el asesinato a mujeres, y también yo propuse ayer que esta base, también hubiera una base nacional que me permitiera mirar no solo a las mujeres, sino a los hijos, o sea, a los niños que se quedan huérfanos por el feminicidio, y también la alerta de género, por lo que ya te expliqué, y, por supuesto, que sea fácil denunciar uno de los grandes dramas de nuestro país, eso es como lo difícil que es denunciar, pues, para empezar, si es solo ante el Ministerio Público, debería ser que también ante la Policía, y no nos tardáramos cuatro ni seis horas, sino hasta una aplicación en términos de tecnología, para más que sea sencillo denunciar un delito máximo cuando se trata de feminicidios. Me imagino que lo habrás sentido en tu recorrido por el país, que de hecho lo estás recorriendo en un afán abierto de buscar la presidencia de la República desde hace mucho tiempo, pero si lo que tú escuchaste es lo que reflejan las encuestas, la inseguridad es el problema que más aqueja a los mexicanos. ¿Cómo resolverlo? ¿Cuál sería, digamos, la parte central de tu propuesta en ese sentido? Bueno, la parte central, digamos, en Paraguas, yo estoy hablando de reestructurar la Administración Pública, y en parte hay que sacar a la policía de donde me escondieron, que fue la Secretaría de Gobernación, hacer la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, digo ciudadana porque tiene que estar en el centro de la política pública de seguridad el ciudadano, fortalecer a la Policía Federal a través de capacitación de valores, de derechos humanos, pero también de tecnologías, de inteligencia, de avistamiento. Esto significa, por supuesto, mayor presupuesto, y que además de esta calidad que tenemos que mejorar, también en términos de cantidad, deberíamos estar hablando de, por lo menos, el doble de policías para estas alturas del año. Y sin embargo, no hubo policía más. Y también un sistema regional de policía que permita certificar lo mismo al de Policía de Tijuana, que al de Guisla Chiapas, que al de Catepec, Estado de México, que estuve ayer. Y una carrera policial que permita a un policía que en Santiago Nuevo León, que es un buen policía, pueda ser comandante del Estado y comandante general. Que hiciera una carrera policial y, por supuesto, una política de prevención, no todo es por forjar a la policía, sino una política de prevención, más en evidencia. Ahora, aquí tenemos determinados delitos que tenemos que aprender a focalizar. Y hay que enfrentar al crimen organizado, desde luego, pero en general, también a todos los delitos. Si tenemos que tener una política fiscalizada, por ejemplo, en el caso de feminicidios, o en el caso de delitos contra turistas en determinados lugares, o en los delitos en donde hay robo de camiones y de cosas en carreteras y en caminos de nuestro país, desde luego requieren una focalización de mapas de riesgos y de una operación de la Administración de Procuraduría. La Administración de Justicia, que tiene que pasar por control de confianza en policías y control de confianza en ministerios públicos. Es que yo voy a tener la mejor policía que tenga México y también los mejores ministerios públicos. ¿Y si coincides que es la principal demanda de los mexicanos o cómo la ves? Mira, yo también me parece que eso va a ligar un sentimiento de miedo y creo que va acompañado con otra cara que es importante, que es el de la indignación por la corrupción. Por eso es tan importante el valor de la honestidad y el valor de la aplicación de la ley, del respeto a la ley, de la cultura y legalidad. Y es fundamental también porque el ciudadano que ahorita me está escuchando solo tiene al Estado para que le pide de la inseguridad. Solo tiene al Estado y por eso requiere un gobierno valiente que enfrente con inteligencia, por supuesto, pero también con una enorme sensibilidad este problema de inseguridad. Pero el ciudadano solo tiene al Estado. Oye, por último, estamos a menos de tres semanas del primer debate de los candidatos presidenciales y parece que será un formato de mini entrevistas. Esto de acuerdo con lo que se ha dado a conocer por parte del IFE o es el proyecto que van a discutir hoy. ¿Y tú cómo la ves? Pues bueno, a mí sí me gustaría que pudiéramos intervenir de a fondo cada los candidatos en la elaboración del formato del debate. Y yo sí le voy a felicitar porque también para mí y seguramente para los otros tres es importante que sea un debate en donde los ciudadanos lo sientan pues fluido, ameno, que permitan la información. Pero pues bueno, de cualquier manera yo sí voy a aprovechar que eso sea aprovechar porque es el único momento que se le aparejó la exposición pública. Pues bien, Margarita, muchas gracias por estos minutos. Ojalá podamos conversar varias veces a lo largo de esta campaña electoral. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, María Vale. Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la República 9.